¡Suscríbete! 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 Tu objetivo principal es matarlos a todos. ¡UAB, enemigo arriba! Enemigo en grande en el área. ¡Muy Leon, hijo de tu puta madre! ¡Muy Leon! ¡Muy Leon, hijo de tu puta madre! ¡Muy Leon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La meta es eliminar a los grupos de la recompensa. La meta es eliminar los grupos de la recompensa. La meta es eliminar los grupos de la recompensa. La meta es eliminar los grupos de la recompensa. La meta es eliminar los grupos de la recompensa. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. UAB enemigo arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡UAB enemigo arriba! ¡Los haré pagar! ¡Vendedor marcado! ¡Suscríbete al canal! ¡Reconocimiento en mi ubicación! ¡UAB ingresando en la zona! ¡No es así como termina! ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¡No es así como termina! ¡Puto campero, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ahora estás en el gulag. Pelea para poder redesplegarte. Prepárate, eres el siguiente. Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu fin. Hora de ganarte tu libertad, soldado. Le diste todo a una pulsa. Y le espera para el redespliegue. Trato de carroñero localizado. Localizamos una caja de registros. Asegura la posición. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! El gas se está aproximando. Trato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Trato actualizado. ¡Aquí va! Colocado. Encantado. ¡Suscríbete! ... clica de armamento aliada en camino UAB enemigo arriba. Siente objetivo localizado. Objetivo principal cumplido. Todas las cajas de suministros encontradas. Trato de recompensa. Tomémoslo. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Los arepan. Ataque aéreo de precisión enemigo. ¡Cúbranse! Entrega de armamento aliada en camino. ¡Gas acercándose! El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho GAS aproximándose, zona segura reubicada ¡Fuck! El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho ¡Fuck! 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 ¡Gas acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Estás entre los cinco! ¡Mantente alerta! ¡Ahí viene el gas! ¡No podía dejarte vivir! ¡Quedamos menos de cinco! ¡Regresemos y ganemos! ¡Ah, me ganó! ¡Perdimos esa última! ¡Volveremos más fuertes la próxima!